¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Saludos a todos los incondicionales, o sea, a todos los fans de Luis Miguel. Bueno, me presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que sigas esta cuenta de YouTube, le des un super like y que actives esa campanita de notificaciones. Y bueno, incondicionales, bueno, bandita, hoy vamos a reaccionar a lo que me habían hecho que yo, o sea, que yo reaccionara a una petición que no sé por qué no la reaccioné. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a reaccionar al tráiler, la verdad, no lo he visto al tráiler de la segunda temporada que ya esperamos todos poder ver de esta gran serie que es Luis Miguel, o la serie Luis Miguel. Y pues bueno, me encuentro ahorita emocionado porque no lo he visto, o sea, no he visto el tráiler. No sé qué podría, cómo verse o qué podría haber en el tráiler. Y pues yo creo que, sin más que decir, vamos a comenzar porque ya hasta me da nervios, ya quiero darle play al video. Y bueno, vamos a reaccionar. Y bueno, antes ya estamos aquí, estuve buscando el video, bueno, que fuera el tráiler oficial. Y pues vamos a darle. Lo primero que estoy viendo es aquí aún como un guardaespaldas. Bueno, no lo sé que sea, pero está como cuidando, vigilando. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo tal vez parte por parte. Haremos pausa para ir platicando, comentando, porque ya me imagino que muchos ya vieron el tráiler. Entonces, para mí va a ser la primera vez. Pero bueno, vamos a darle play. Ah, no, 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 no. Era Diego Boneta, o sea, Luis Miguel dando instrucciones. Como saben bien, o sea, ya ni bien vemos, ya empezamos. Como quienes vemos y conocemos y hemos visto a Luis Miguel en los conciertos. Luis Miguel siempre ha estado atento de que el audio se escuche perfecto, que los músicos se encuentren bien. Entonces, siempre hemos visto esa faceta de Luis Miguel que esté muy preocupado porque todo vaya bien en el escenario. Y es algo súper genial, al menos para los que nos encanta escuchar estas canciones, sus canciones. Nos encanta que todo suene muy bien. Obviamente que también el cantarte del artista le va a encantar que todo se escuche perfecto para que su público, pues, se sienta súper. Ahora vamos a continuar. Aquí estamos viendo como que el, 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 ¿cómo se dice? Desde la altura. Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar? Nunca. ¡Oh! Esa parte de que le dicen, llevamos 90 millones y ¿cuándo vas a parar? Y que diga Luis Miguel, o sea, nunca. O sea, fíjense, desde ahí ya estábamos viendo a Luis Miguel muy enfocado en lo que quería, en lo que pretendía y en lo que quería alcanzar, lo que quería lograr, ¿no? Y yo, me emociono, me emociono. Quiero hablar de cada pedacito, pero bueno, ahora sí vamos a dejarlo un poquito más. Vení. Voy a saber si quieres venir a Nueva York conmigo a preocupar con Frank Cunetra. Recordemos, recordemos que Luis Miguel fue una de las pocas personas, o tal vez, no sé si única, donde fue invitado para él poder interpretar las canciones del maestro Frank Cunetra. O sea, imagínense a qué tal grado, o sea, todos conocemos a Frank Cunetra, hemos escuchado alguna de sus canciones. Por ejemplo, me gusta a mí la de Flight to the Monk, o la de, no sé si lo pronuncie bien porque no sé bien inglés, o la de, ¿cómo se llama esta canción? New York. Uf, hermosas. Entonces, que a Luis Miguel lo hayan invitado, quienes también ya han visto sus videos, no, perdón, no he invitado, lo haya interpretado, o sea, guau, qué estupendo. Yo, yo, no, yo me desmayaría, ¿no? Está genial. Ahora, este, dicen que eres un gran cantante, aquí estamos leyendo. Están, you're quite the crooner. Ah, I, I try. Ven aquí, ya te hagas más sufrir, solo tú. Si el lugar no es de primer nivel, no, tocamos ahí, punto. Vas a ser el primer cantante mexicano en tocar en ese foro. Porque el mundo gira. Ahí, ahí lo menciona bien, el primer cantante mexicano cantando en ese foro, o sea, podemos ver qué, qué tan grande ha alcanzado. Bueno, no solamente por la forma de ser de Luis Miguel, sino por su voz, por su gran voz y el gran talento que tiene en el escenario. Que yo, yo adoro que él siempre se vista en sus escenarios de traje. Eso como que ya le da, ya sabes, ¿no? Luis Miguel, la elegancia, el porte, sensacional. Vamos a seguir. Oh, oh, una disculpa, estoy haciendo muchas pausas porque yo, o sea, yo ya sé que todos los, los que somos fans de Luis Miguel, al menos ustedes ya han visto todo el trailer completo. Entonces yo estoy dando como que una pequeña, lo que estoy interpretando de la segunda temporada. Podemos ver que esta segunda temporada viene más fuerte. Y sí, sabemos las cosas que vivió Luis Miguel, cosas muy fuertes, muy duras. Y que lo forjaron, lo forjaron, lamentablemente, o sea, cosas malas, pero lo forjaron a ser quien es la persona de hoy en día. Y podemos ver que se viene una trama muy, muy, muy peculiar ahí, muy, muy fuerte. 18 de abril, chicos, ya casi. Oh, 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 aquí ya también se vienen cosas muy personales, muy fuertes, muy fuertes de Luis Miguel. Y luego también lo de la voz, que pensaba mucho que le iba a perder y se mencionaba, ¿no? Pero la verdad, no, al contrario, la mejoró y la perfeccionó y la sigue perfeccionando. Eso es algo súper. Sergio se va a volver conmigo a Madrid antes de que acabe el año. Solo necesito encontrar algo con lo que presiona a Miki y ya está. Uf, ¿quién es? Dinero. Eso tampoco estaría de mal. Me crezco que voy a dejar que hagas con mi hermano lo que tú y mi papá hicieron conmigo. O sea, que sacara a Sergio de ahí. Miguel, ¿todo bien? Sácame de aquí. El viejo está enfermo. Vaya, vemos que viene algo para muchos perturbador, para otros también muy triste. El hecho de pasar problemas que tengan que ver con la familia en tu vida artística, yo lo considero algo muy difícil. Algo, no sé, o sea, cantar pensando en todo lo que te está sucediendo, todo lo que te están haciendo. No sé cómo tuvo esas fuerzas para seguir en esto, o sea, seguir, pues, cantando, ¿no? Wow, me impresiona muchísimo. Es una buena oportunidad. Señoritas, aquí el señor Robles va a trabajar con nosotros, así que... Y yo me voy a ir con Miki de gira y le voy a convencer a ser su manager. Hasta que quede perfecto, puta. Ese es Luis Miguel, hasta que quede perfecto. Siempre es algo que ha caracterizado. Muchísimos dicen que, no, que Luis Miguel regaña a los técnicos, que esto, que aquello. O sea, por esa parte, o sea, podría decirse que tal vez sí llama la atención, ¿no? Les llama la atención. Pero una, porque le ha costado, y otra, porque quiere que todo salga bien, porque quiere que el público escuche lo que es, o sea, su voz, la super mega calidad. Entonces, quiere que siempre salga bien. Al menos yo, yo he visto aquí en mi estado a los grupos musicales que hasta pasa lo mismo. O sea, hasta se enojan si el saxofonista está desafinado, si el que está en el audio no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, sí lo he visto. Y es porque quieren que salga bien el trabajo, que saquen la chamba bien. Es algo que se ve. ¡Nunca! ¿Cuánto tiempo llevan robándome? ¡Oh! ¡Wow! Eso se viene muy fuerte, chicos. Incondicional. Esto se viene muy fuerte en Netflix. ¡Wow! Vamos a ver lo bueno que tengo en Netflix, pero bueno. ¡Wow! Se ve que esta segunda temporada viene con todo. Viene muy fuerte. Vamos a ver mucho más. Para aquellas personas que tal vez no han conocido la vida que pasó Luis Miguel. Una vida muy triste, muy difícil. Muy dura. Y yo los invito también a que, al menos en este canal que reaccionamos a Luis Miguel, reaccionamos a sus canciones. Y hoy estamos reaccionando a la segunda temporada. Los invito a que escuchen de sus canciones. Van a ver que les va a encantar. A esas nuevas generaciones de chicos, tal vez de 12, 13 años, les va a encantar demasiado. Y van a ver que se van a enamorar de esas canciones. Y van a ver que esas canciones algún día, no sé, o tal vez ya las están dedicando, les va a quedar. Porque todas esas canciones son etapas del amor que pasamos, etapas de la vida que nos suceden, que nos suelen pasar. Y, pues, qué mejor manera que escucharlo de una gran voz, de un gran intérprete que es Luis Miguel. Y, pues, bueno, yo creo que vamos a disfrutar esta temporada. Al menos yo la voy a disfrutar. Tengo ansias de que ya sea el 18 para poder poner mis palomitas, poner mi pantalla, poner el volumen a todo lo que se pueda. Bueno, no a todo lo que se pueda porque si no me regañan. Pero ver la temporada, emocionarme, vivirlo y poder platicarles con ustedes. Probablemente tal vez haríamos videos de platicar sobre la serie, qué piensan ustedes, qué opinan sobre ese capítulo, lo que pasó, lo que sucedió, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces yo creo que eso sería algo muy interesante que podríamos hacer también en este canal una nueva modalidad, platicando sobre los capítulos de esta segunda temporada. Obviamente que también reaccionando a las canciones que solemos hacer. Pero bueno, incondicionales, bueno, Vanita, yo me despido. Espero que les haya gustado esta pequeña, pues, reacción a esta segunda temporada de Luis Miguel. Los invito a que me regalen un super like, comparten el video para todos los incondicionales, todos los fans. También los invito a la página de Todos Somos Luis Miguel en Facebook. Cada día somos más. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.